¿Qué es la condena de Sócrates? A varios. Russell dice que la sabiduría convencional griega, por ejemplo, la que transmitían los versos de Homero, había sido siempre sabiduría de los límites. Según Russell, la innovación política debía respetar la costumbre, la discusión moral debía respetar la tradición, la religión debía continuar con los usos del pasado y el conocimiento no debía profanar lo que era patrimonio de los dioses. La violación de esta sabiduría limitada se designaba con la famosa palabra Ibris, que quería decir desmesura, tentación de lo absoluto, etc. Pero no era del todo así, por mucho que lo diga Russell, pero bueno. En cualquier caso, los sofistas que eran justamente, habían convertido la Ibris en el programa, eran vistos muchas veces como responsables de las calamidades que sufría Atenas. Heráclito había despreciado la sabiduría de los ancestros, digo, por nombrar a uno, y no había vacilado en tratar a Homero de charlatán. Todas estas cosas a los griegos les parecían terribles. A los sofistas, como protágoras, no les temblaba la voz cuando decían que había que investigar a la naturaleza sin preocuparse de los dioses. Pero, por ahí, contrariamente a lo que dice Russell, esos son los griegos. Ese es el pensamiento griego, el pensamiento que despreció el respeto de las antiguas costumbres y vino a proponer un poco más de crítica, un poco más de observación, si usted quiere, no sé cómo decirlo. Bueno, después de la guerra con Esparta, fue incorporado a la legislación ateniense un delito que era delito de impiedad. La norma fue propuesta por un tal Diopites. Le salió de su pura suerte la norma. ¿Qué poco se habla de ese hombre? Sí, ¿vió en los últimos tiempos? Casi ni se lo escucha nombrar. Es muy bueno. Bueno, Diopites, allá por el año 432 a.C., propuso esta norma, que consistía en perseguir o dictar persecución para los que buscaban explicaciones naturales de fenómenos que hasta entonces habían sido considerados divinos. Y el primer acusado fue nuestro amigo Anaxágoras, y fue condenado a muerte. Desde luego no se cumplió esa condena. Anaxágoras huyó de la ciudad, de modo que no pudieron matarlo. Fidias, recuerdan ustedes al escritor Fidias, también fue acusado, porque según dijeron, había utilizado su arte, la escultura, para divinizarse a sí mismo. En realidad lo que hizo Fidias fue esculpir su propio cuerpo en algún lugar del Partenón, que no se lo hiciera. Se utilizó a sí mismo para una escena... Sí, sí, como modelo. ...como modelo para una escena divina. Entonces lo acusaron, ¡ay, mirá! Ha intentado divinizarse este tipo. Los adversarios de Sócrates utilizaron esta norma. Y no lo acusaron en el plano político, sino en el plano religioso y moral. La imputación que se le dirigió en el 399 a.C. fue de impiedad pública, impiedad respecto de los dioses y corrupción de la juventud. Y el jurado estaba compuesto por 1.500 ciudadanos. Era mucho. Entre los observadores, tomando notas, estaban nada menos que Genofonte y Platón. Estaban ahí. Genofonte, que fue el que escribió la apología, finalmente, ¿no? Y Platón, que fue su discípulo. Y gracias a ello sabemos exactamente lo que ocurrió allí, ¿no? Proceso llevado adelante, según juran Genofonte y Platón, por hombres mediocres. Hubo tres ciudadanos que presentaron la querella. Recuerdan ustedes, Anito, Meletos y Licón. Se memorizaba como la línea media de Lanús. El primero, en realidad, Anito, tenía motivos personales de rencor. Parece que cuando Anito debió desterrarse por motivos políticos, su hijo se había negado a seguirlo para quedarse en Atenas con su maestro, y el maestro era Sócrates. El hijo de Anito era alumno de Sócrates, y también parece que participaba en las reuniones que Sócrates organizaba con sus discípulos, que muchas veces eran orgiásticas. Bien. Después, ya cuando no era discípulo de Sócrates, este muchacho, el hijo de Anito, murió. Murió alcoholizado, no... Anda a saber dónde. Pero Sócrates ya no tenía que ver con él. De todos modos, le fue adjudicada la corrupción de aquel muchacho. Anito era un hombre de bien, un demócrata, que incluso por sus ideas había sufrido, como hemos dicho recién, el destierro, y que después combatió valerosamente en diversos terrenos. Imagínense cómo padre podría entenderse un cierto resentimiento. Ahora, cuando hablamos de corrupción, atención, Rolón, no nos referimos a cuestiones sexuales. En la Atenas de aquel tiempo, los encuentros entre hombres no eran motivo de escándalo alguno. La corrupción residía en la idea de entregarse a pasiones desmesuradas. Otra vez la hebreza. Morir borracho, como el hijo de Anito, era una demasía que no podía tolerarse. Y en ese sentido era que los griegos hablaban de corrupción. En todo exceso, en todo vicio, los griegos encontraban más que una violación de, vaya a saber qué códigos morales, una esclavitud. Lo malo del vicio, decían los griegos, es que uno es esclavo, que uno ya no tiene libertad. Y se la cuestión para ellos. También se le reprochaba a Sócrates haber tenido entre sus discípulos a Alfibíades y a Critias, dos traidores a Atenas, ¿no? Era muy odiado por esos días. Hemos hablado de los dos. Pero la verdad es que los dos se habían apartado hacía mucho tiempo de Sócrates, precisamente por ser refractarios a sus enseñanzas. Sócrates era un aristócrata, no en el sentido trivial de pertenecer a una clase y participar de sus prejuicios, sino en el sentido intelectual. Él era pobre, iba siempre vestido andrascosamente, y nadie podía reprocharle la menor deslealtad respecto del Estado. Al contrario, había sido un buen soldado en distintas batallas. Y cuando fue juez, también fue muy escrupuloso. Y sin embargo, aquí la idea de su aristocracia llevaba en sus pensamientos la idea de una dictadura de la aptitud. Y en ese sentido, era aristocrático. Naturalmente, este tipo de aristocracia excluía la ignorancia y la superstición. Es decir, que él estaba en contra de los ignorantes, de los supersticiosos y de los giles. Y todo esto muchos no lo apreciaban, qué sé yo. Había como una protesta plebeya ante la aristocracia intelectual de Sócrates. Sócrates estaba en contra del sentido común. Y fíjese, cuando uno se pone en contra del sentido común, un... ¡Ay, llámonos! ¡Cómo puede ser, señor! Si yo desde que era chico que estoy viendo el sol, y el sol es un disco luminoso y unos 20, 30 centímetros de ancho, ¿cómo me va a decir que el sol es una estrella? ¿Y qué es más grande que la tierra? ¡Está loco usted! Sí, sí, sí. Y encima que está quieto, que se mueve la tierra. El sentido común es un poco peligroso. Y entonces, según parece, lo envidiaban a Sócrates. ¡Ah, sí! Todos sabemos, sin embargo, que difícilmente si hubiera llegado a la condena, si el propio Sócrates no hubiera puesto lo suyo para provocarla, ¿no? Porque la verdad es que se hizo el compadrista en aquel juicio. No es que se negara a defenderse. Se defendió con elocuencia, que le sobraba para refutar las endebles acusaciones. Pero el problema fue que se lanzó a una inoportuna apología de sí mismo. Se proclamó investido por los dioses de la misión de revelar la verdad. Eso fue lo primero que yo. Mire, a mí los dioses me han dado la misión de revelar la verdad. Imagínese, estupefacción genética. Agárte la metidura. Según, y aquí viene el asunto. Según el enjuiciamiento ateniense, lo recordamos, los veredictos eran dos. En el primero se afirmaba o se negaba la culpabilidad. Si era culpable, o no sé. En el segundo se determinaba la pena. Y aquí el acusador, el acusado, otra. Y después el tribunal elegía entre las dos. Cuando el acusador pedía, por ejemplo, la pena de muerte, el acusado solicitaba ponerle dos años de prisión. Y así los jueces tenían una alternativa. Podían votar por una o por otra. Sócrates, cuando vio que el acusador había propuesto la pena de muerte, pidió, como pena para él mismo, ser alojado como el más rico de los mortales. Que lo pusieran en el Plitaneo, que era como uno de los mejores hoteles. No era un hotel, desde luego. Un lugar, un lugar, ¿no? Fartuoso. Y aquella, claro, aquella altanería molestó muchísimo a la gente, ¿no? Y de esos 780 votaron a favor de la cicuta, o sea, la pena de muerte, y 720 a favor del alojamiento en el Plitaneo. Perdió. Voltaire dice que es evidente que en las grandes reuniones los filósofos son siempre minoría. Llegaba el momento, Sócrates bebió la cicuta con mano firme, con boca firme, diría yo, que no se va a tomar la cicuta con la mano. Sí. Se tendió en un lecho, ya voy, ¿eh? Seguida atiendo. Se cubrió con una sábana y debajo de ese manto esperó la muerte. Los discípulos lo lloraban. Por ahí, como bien sabemos, un ratito antes de morir, le dijo a su amigo Critón su última y famosa declaración, le debemos un gallo a Asclepio, no olvides de pagárselo. Sobre el verdadero sentido de este gallo para Asculapio se ha hablado, pero muchísimo, ¿no? Que lo que él habrá intentado es llamar la atención con trayendo a corazón un asunto secundario en un momento tan grave como el de la muerte. Siempre es muy elegante eso. Traer a corazón un asunto secundario en el momento de la muerte es elegante. Cuando no te dio eso, porque las películas americanas suelen abusar de eso. Todo el tiempo. El héroe moribundo que hace un chiste. Está muriendo y hace un chiste. Creo que no te acompañaré mañana al baseball show. Entonces, nosotros sonreímos con la mandíbula inferior colgando. Bien, este es el final de la historia de Sócrates. Este recuerdito, nada más no hemos dicho nada nuevo, ¿no? Pero no está mal presentar esta aristocracia socrática que excluye la estupidez. Desde luego, los estúpidos jamás admiten esta circunstancia porque cuando uno excluye de su pensamiento la estupidez, nadie se siente excluido. Y todos reprochan incluso la exclusión de otras cosas. Es que los estúpidos se resisten a admitir que lo son. Salvo algunas pocas personas resignadas que admiten su estupidez y navegan alegremente por veredas de otarios sin pedir un cambio en su dirección. Nosotros, por ejemplo, los que hacemos este programa somos todos estúpidos. Sí, señor. Ni siquiera estamos orgullosos de serlo. No. Verdaderamente muy tristes por ser estúpidos. Pero, ¿qué va a ser? Con los años nos hemos dado cuenta que estamos bien estúpidos. En cambio, cada vez que nos hacemos los peones fracasamos de un modo patético. Bueno, ¿quién quiere dedicar esto? Debió ser un momento aquel de tomar las circunstancias. Sí, sí, sí. Un momento bravo, Alejandro. Estaba pensando en esto que... Pero me acuerdo ¿por qué es tan venenosa la circunstancia? Qué lástima que no haya un químico acá, un farmacéutico. No hay ningún... ¿No hay ningún farmacéutico en la sala? Ah, no. No, bueno, no podemos continuar. No podemos continuar. ¿Me llega a pasar algo? Esta sala no tiene... Mira, me llegó a desmayar. No hay un médico en esta sala. No, estudiante de filosofía y letra, ¿hay? ¿Hay? Esta sala no tiene remedio, Alejandro. ¿Ingenieros? Bueno, ahí hay por lo menos hay un ingeniero, pero ¿qué hago? Si me desmayo me va a atender un ingeniero. Le hace un puente encima el tipo. No, necesitamos... Bueno, no se desmayen. Voy a tratar de no desmayarme porque si no hay de mí, ¿eh? Sí, pero ¿qué decíamos? Ah, de la cicuta. Sí, sí, sí. Bueno, íbamos a hablar mucho de la cicuta con un señor... Que no vio. ...farmacéutico que contábamos con encontrar aquí entre el público, pero hay, qué sé yo, 300 personas y ni un solo farmacéutico. Sí. Es grave eso, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿Farmacéutico o farmacéutico? ¿Farmacéutico? Yo no sabía. Yo tampoco. Yo porque estoy acostumbrado a un dependiente, uno del delivery de la farmacia que grita ¡Farmacéutico! Cuando yo era chico había uno que era amigo mío y pariente de un amigo nuestro que venía a mi casa a traer el remedio. Sí, el fenómeno, amigo mío. Y gritaba no, farmacia, farmacéutico ¿no, verdad? Qué lindo. Y estaba bien. Farmacéutico que es el que atiende la farmacia. Yo después cuando me enteré que había que estudiar para farmacéutico no lo podía creer. No lo podía creer. ¿Y por qué no para panadero? Sí. ¿O almacenero? No. Solo para farmacéutico, señor. Sí. No, no. Es la facultad de farmacia y bioquímica no de panadería. Bioquímica. Claro. Bueno, déjeme decirle que me quedé pensando un poco en lo que usted hablaba del terror de los griegos o el desprecio por la desmesura y comparto un poco eso, Alejandro, si usted me permite. Hay algo de ir de una vuelta hacia la perversión en la desmesura que termina transformando lo que es el placer en lo que los analistas llamamos el goce. Claro. Que es ese más allá del placer que se vuelve totalmente perjudicial y que hasta puede llegar a poner en riesgo la vida en tanto y en cuanto nos aleja del deseo para acercarnos al dolor. Y quiero dedicar esto a algunas personas que uno admira por su aristocracia intelectual. Personas que suelen ser bastante rechazadas o a veces criticadas como si se dieran diques de algo solo por el hecho de que han leído algunas cosas que uno no leyó. Entonces pareja a personas a la dedicatoria. Muchas gracias, Rolón. Vamos a escuchar el tango Amargura que ciertamente se refiere a la cicuta. La cicuta no solo te mataba sino que era amarga. ¿Usted la probó? No, yo no la probé pero otros la han probado. ¿Y cómo dijeron que era amarga y se murieron? No se murieron enseguida, señor. Sí, claro. Tarda la telefección. Tarda. Se la toma, dice que amarga y se muere. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.